Don Castelo, Don Castelo, es el champán del amor, Don Castelo, Don Castelo, de la uva lo mejor. Don Castelo, Don Castelo, es amor hecho champán, Don Castelo, Don Castelo, es la familia Pazoldam. En estas fiestas, disfruta con los tuyos, brindando con Don Castelo, el champán del amor, de la uva lo mejor. Pazoldam.